Estoy esperando Recibir mi victoria Sé que él no fallará No se detendrá En él puedo confiar Estoy esperando Ya veo una nube Derramando su gloria En este lugar Comienza a alabar Y sé que tú No fallarás No dejarás nada sin terminar Hoy tu poder Hace retroceder Todo mal Dice que tú Avivarás El fuego apagado En el altar Toda frialdad En este instante se va Llega el fuego De Jehová Estoy esperando Recibir mi victoria Sé que él no fallará No se detendrá En él puedo confiar Estoy esperando Estoy esperando Y sé que tú No fallarás No dejarás Nada sin terminar Hoy tu poder Hace retroceder Todo mal Y sé que tú Dice que tú Toda frialdad En este instante se va Llega el fuego De Jehová Toda frialdad 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 Gracias.